Es importante tener en cuenta que en el delito no es necesario acreditarse, descubrirse o que haya un pronunciamiento previo sobre la existencia de ese hecho para el procesamiento por el delito de lavado de activos. En el mismo proceso por lavado de activos es posible que se investigue ese delito y que en ese proceso se pueda establecer si a nivel de injusto existió una actividad criminal previa que está vinculada al delito. Y esto sí es reconocido en este acuerdo plenario y también en el acuerdo plenario 7-2011 establece de manera clara sobre la configuración del delito fuente y el delito de lavado de activos. Se señala que las operaciones de lavado de activos tienen lugar con posterioridad a la obtención de ilícitos que generó la actividad delictiva desplegada por un tercero o por el propio actor. Ahí, hablando del propio actor, había inclusive también, y es materia de pronunciamiento, también a través de la jurisprudencia, es sobre el autolavado. Cuando es el agente del delito previo, el mismo agente en el delito de lavado de activos, estamos hablando de un autolavado. Se discutía mucho sobre si era posible también sancionar al agente del delito previo por el delito de lavado, porque estaríamos sancionando un acto de agotamiento, estaríamos afectando el NEVIC-MIDEN, y estaríamos, en todo caso, básicamente considerando al delito de lavado de activos como un delito que sanciona actos de agotamiento en el caso de los autolavados. Queda claro que el delito de lavado de activos lo puede cometer inclusive el autor del delito previo. Y sí, este delito, y se reconoce en este plenario el 7 de 2011, se reconoce de forma expresa que los actos de agotamiento son punibles a través de este delito de lavado de activos. Entonces, inclusive se establece que en los actos de lavado de activos punibles, pues no se debe hacer una distinción entre los activos que se hayan recibido a pesar de que el delito previo no esté consumado. Por ejemplo, ahí ponían el ejemplo de si X falta con Y el suministro de armas a cambio, por ejemplo, de una elevada suma de dinero que sería entregada al momento de la recepción del armamento, esto es un pago contra entrega, si la entrega ocurre y se recibe el precio acordado, todo lo que se haga luego de dar apariencia a la legitimidad a tales ingresos será pues un acto de lavado de activos. En cambio, si el suministro en tránsito de las armas se frustra porque la policía o porque la nave en calla, bueno, sufre un naufragio o lo que fuere, entonces no habrá en consecuencia pago alguno a recibir ni tampoco ingresos ilegales que motiven la necesidad de posteriores actos de lavado. En tales casos, pues no va a ser posible promoverse la acción penal por delitos de lavado de activos, pero sí por tráfico de armas. Pero inclusive en el caso, en este ejemplo, inclusive en el caso que no se haya consumado el delito de tráfico de armas, pero haya recibido un adelanto, un adelanto de dinero para hacer, ese adelanto constituye o puede constituir un delito de lavado de activos que deriva de un delito no consumado, que se quedó en tentativa y no es necesario que se identifique a los responsables de ese delito de tráfico de armas, sí, únicamente será necesario que se identifique que el activo está relacionado con esa actividad y que la persona que lo convierte, lo transfiere, lo oculta o lo tiene, pues tiene conocimiento que ese activo deriva de esa actividad criminal previa. Por ejemplo, hay en los delitos de corrupción de funcionarios, la imputación por delito de lavado de activos referida a los adelantos directos. En un proceso de contratación pública, la norma establece que el ganador de la buena pro, no sé, por ejemplo, un proceso de construcción de carreteras, pongamos, en este proceso, el Estado, pues, declara ganador a una empresa para que pueda construir una carretera y la norma establece que se puede dar un adelanto de los pagos que tendría que hacer el Estado por la construcción de la carretera. Le da el adelanto, pero la obtención de la buena pro está, digamos, concertada, ¿no? Hay un delito de colusión en este otorgamiento de la buena pro. Y recibe el adelanto, pero el adelanto está previsto en la ley, pero también es una consecuencia de la concertación, ¿no? Entonces, el origen del dinero es del Estado, ¿no? El origen del dinero, el dinero sale de las arcas del Estado, ¿no? No tiene un origen distinto que las arcas del Estado, pero la obtención de ese dinero es producto de una concertación, es producto de un acuerdo colusorio. Entonces, la recepción de ese dinero ya constituye un acto de lavado o es el uso posterior que se le da a ese dinero los actos de lavado, ¿no? Entonces, ahí se tendría que diferenciar, ¿no? Porque se están realizando muchas imputaciones en relación a los actos de lavado que convergen con actos de consumación de los delitos previos, ¿no? Entonces, y es difícil a veces distinguir, pero a través de este pronunciamiento, pues, lo que te está diciendo la Corte Suprema es que no es necesario que se consume los actos previos, no es necesario que sean actos distintos, porque incluso los actos de agotamiento de los delitos previos son y pueden constituir actos de lavado, de activos. Este es uno de los pronunciamientos, en este pronunciamiento dice el Acuerdo Plenarial 7-2011, se dice, claro, que el agotamiento deja de ser irrelevante para la moderna dogmática, porque ya lo que se está haciendo es tipificando estos actos de lavado y todo agotamiento, pues, vendrá en la ulterior condición de un delito de lavado de activos cuando se produzca la condición de ganancias ilegales provenientes de origen filístico. En la sentencia casatoria, uno de los últimos pronunciamientos que emite la Corte Suprema, la 1-2017, se analiza lo que se discute en relación al origen ilícito del INE, sobre el delito precedente que les había señalado. Y un poco lo que señala esta sentencia plenaria casatoria en relación a este delito es porque se estableció a través de una sentencia vinculante en 92-2017, del 8 de agosto del 2017, que emitió la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, un pronunciamiento respecto a si el delito de fraude en la administración de la persona jurídica podía ser delito fuente del delito de lavado de activos, o delito previo del delito de lavado de activos, atendiendo que es un delito que está penado con cuatro años de penal privado de activos de libertad, entonces no se consideraría un delito grave, y sería irrelevante considerar a este delito como delito fuente porque no se consideraría un delito grave. Entonces, lo que dice la Corte Suprema en esta sentencia es que específicamente no hay una referencia, no hay una clasificación entre delitos graves por la pena, por la cuantía de la pena. Pero también ahí analiza de forma, digamos, abundante sobre el origen, la necesidad de la acreditación del delito previo y el origen ilícito. Y en esta sentencia se señala de forma clara que un elemento normativo del tipo penal del delito de lavado de activos es el origen ilícito. Y aquí la posición de la parte acusadora o el Ministerio Público es que no se puede considerar que el delito previo sea un elemento del delito de lavado de activos, sino que el elemento del delito de lavado de activos es el elemento origen ilícito, que es distinto porque lo que hay que probar es la conexión de los activos con una actividad criminal previa, pero no hay que probar la actividad criminal previa en todas sus categorías, como delito típico, antipurídico y culpable, incluso punible. No, sino únicamente es suficiente con acreditarlo a manera, digamos, en los términos de injusto, pero tampoco sería exigible, siendo que no sería un elemento normativo del tipo de lavado de activos que es distinto al elemento origen ilícito. Sobre esto, la Corte Suprema ha planteado, se ha pronunciado y ha establecido que el elemento del delito de lavado de activos es el origen ilícito, pero un elemento del origen ilícito, para acreditar el origen ilícito, pues es el delito previo, el delito fuente, y para esto hay que acreditar una actividad criminal previa, y la actividad criminal previa, y ahí es la crítica que se hace en relación, no exige una acreditación específica o pormenorizada, sino señala que basta con la acreditación de una actividad criminal previa en términos generales, en términos incluso fenomenológicos, así lo señalan algunos. Entonces, no hay una concreción de esta actividad criminal previa como exigencia o como elemento normativo del tipo. Esto por un lado, en la sentencia se señala esto por un lado, y esto vendría a ratificar la autonomía material del delito de lavado de activos, en el sentido que no es necesario que se acredite la existencia de un delito previo únicamente, que se pueda razonablemente concluir que derivaría de una actividad criminal previa los activos que han sido objeto del delito de lavado de activos, y que con eso ya se estaría acreditado el elemento normativo del tipo. Pero por otro lado, en la parte final de la sentencia, se hace referencia a los estándares de prueba, los estándares de prueba, y se inicia señalando de forma expresa que el elemento origen ilícito es un elemento normativo del tipo que requiere ser acreditado para la condena de forma más allá de toda duda razonable, o sea, con un estándar alto de acreditación. Entonces, ahí viene un poco la contradicción, ¿no? Sobre si exiges una acreditación genérica, gaseosa, de la actividad criminal previa, pero luego señalas que el origen ilícito como elemento normativo del tipo tiene que estar acreditado más allá de toda duda razonable, entonces, ¿cómo acredito más allá de toda duda razonable, o digamos, a nivel de certeza, la existencia de una actividad criminal previa si solo me dices que esta actividad criminal previa tiene que ser circunscrita a una generalidad sin una precisión específica de la existencia de ese delito? Entonces, ¿cómo le exiges a la gente que pueda conocer, que pueda presumir la existencia de un delito previo, un delito fuente en el que no ha intervenido? Hablamos en el caso de los autolavados, pues ahí habrá otra discusión, pero en relación a la gente que no interviene en el delito previo, que pueda conocer este delito previo si es incluso para la autoridad, pues no es necesario una acreditación específica, ¿no? Y que es suficiente una acreditación genérica. Entonces, ahí un poco viene el cuestionamiento sobre este pronunciamiento que hace la Corte Suprema, y pareciera que pues la Corte Suprema le resta importancia a la acreditación del delito previo, o del delito fuente, con la finalidad pues de lograr una eficacia persecutoria, sin embargo, esta finalidad pues atentaría contra el principio de legalidad del delito de lavado de activos, porque se estaría configurando el delito de lavado de activos solamente acreditándose o exigiéndose para su configuración una existencia genérica de un delito o de una actividad criminal previa, ¿no? Y lo que en los acuerdos plenarios anteriores, en el 7 y en el 3, se establece que pues tiene que haber la acreditación del delito previo, y también se establece que tiene que existir la conexión y la acreditación del delito previo con el activo o con el origen o con la ganancia o el dinero de origen ilícito, ¿no? Entonces tiene que haber una vinculación para poder establecerse que precisamente ese activo tiene origen ilícito, sino pues no habría necesidad de acreditar o exigir que el agente tenga conocimiento de este origen ilícito y únicamente pues se estaría sancionando o se estaría penalizando un enriquecimiento injustificado, ¿no? Y se estaría convirtiendo el delito de lavado de activos en un delito de enriquecimiento de privados, ¿no? Porque ya no sería necesario, no tendría necesidad de vincular el activo con una actividad criminal previa, porque esa exigencia pues es una exigencia genérica. En todo caso, tendría que haber pues una reforma legislativa donde se establezca de forma clara que lo que se va a penalizar es la imposibilidad de justificar activos que se detenten o se tengan o que intervengan en operaciones de conversión, de transferencia, que no tengan un origen identificable, ¿no? Y que por esa razón se estaría sancionando lo que sería pues la sanción de un delito de enriquecimiento privado que hay en otros países, por ejemplo en Colombia, y que podría sincerarse, ¿no? Y no interpretarse de manera ambigua que basta una acreditación de una actividad sin que pueda ser inclusive sustentable, ¿no? Esto, a ver, voy a intentar otra vez No El archivo, voy a entrar, voy a otro archivo, a ver A ver si puedo mostrarle algunos, son algunos, tengo algunos pronunciamientos de la Corte Suprema sobre Ahora lo pueden ver, ¿no? Sí, doctora, sí se puede visualizar Sí, ya El archivo, no, el otro archivo creo que está dañado No lo sé Bueno, uno de los pronunciamientos, mire, este es de mayo del 2022 En la Corte Suprema analiza en esta casación El delito de lavado de actos En un incidente de excepción de improcedencia de acción, me parece, sí Ah, en esta casación El, 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 es interpuesto por la defensa contra el auto que confirma la resolución que declaró infundada, ¿no? El auto que confirma la, el auto de primera instancia que fue infundada la excepción de improcedencia de acción En esta casación se pronuncia, aquí lo que lo que plantea es la casación a efectos que se establece el alcance del del tipo del activo de lavado de activos en relación al principio de confianza en el ámbito socio familiar, ¿no? En especial del deber de cuidado negativo como parte de dicho principio, como filtro de la imputación objetiva, ¿no? Entonces, en este, en este caso, el, la defensa de, el, del acusado plantea la casación solicitando que se delimite el alcance de la imputación del principio de confianza en el ámbito socio familiar, ¿no? Y aquí La, la, el, el deudal, eh, de la Corte Suprema Declara, eh, fundada la excepción de De la Corte Suprema, ¿no? Eh, porque establece En este caso se le, se le Se le atribuía Al encauzado que realizó conductas de lavado de activos Eh, eh, y el, eh, la excepción de procedencia de acción la, la promueve la, la esposa que es co-imputada, ¿no? La esposa de, de uno de los, de los, de los, de los co-imputados, ¿no? Que interviene, eh, recibe dinero del esposo, tendría origen ilícito, ¿no? El dinero, pero por el hecho de que ella es la esposa, pues también la imputan, la imputan por delito de lavado de activos, y, eh, le, 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 le abren la investigación Y ella, eh, interpone una excepción de procedencia de acción, esto se declara infundado en la primera instancia, infundado en la segunda instancia, y va a través de una casación excepcional a la, a la, a la Corte Suprema Y la Corte Suprema, eh, declara fundada la excepción de naturaleza de acción porque establece que no hay, eh, eh, evidencia, ¿no? A pesar que es un tema de excepción de procedencia de acción, pero, eh, del marco de la imputación, ¿no? Analizando solo los hechos y asumiendo que son los hechos que está planteado, planteando, eh, eh, planteándose en la imputación los que sucedieron, ¿no? Y haciendo, eh, esa, eh, asumiendo esa, esa hipótesis de que sucedieron esos hechos En la imputación fiscal no había una, una referencia de que ella, eh, tenía, en base a que ella tenía conocimiento de que el dinero que recibe de su esposo Pues, eh, tiene origen ilícito, porque ella no interviene, pues, en estos, en, en, en su trabajo, en su trabajo, ¿no? Y hace una referencia, eh, expresa a la aplicación del principio de confianza en el ambio socio-familiar ¿No? A ella, me parece que la, la imputaban por el delito de tinencia Y el que se ha fundado el recurso De casación, ¿no? Y aquí se señala que no puede estimarse Que, eh, 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 no se cumple este presupuesto que hace viable la aplicación del principio de confianza De suerte que no es de recibo imputar objetivamente como un acto de lavado de activos La ulterior conducta de, eh, la esposa Montoy de, no sigla De adquirir la totalidad del dominio del inmueble en virtud de una sustitución De régimen de sociedad gananciales a separación de bienes como consecuencia de la cancelación de la hipoteca, ¿no? Dice, en nada afecta el hecho de que el bien finalmente estaría contaminado o maculado por el aporte de dinero Claro, lo que pasa es que señala, dice, el, eh, está bien, tú no tienes intervención Pero eso no quiere decir que este bien Eh, eh, deba ser incautado O tenga que someterse al proceso a fin de establecerse si tiene origen ilícito o no ¿No? Y aquí un poco analizan el, 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 el La aplicación del principio de confianza que me parece interesante Dice, eh, este principio, pues, conforma una garantía normativa del ciudadano Que se comporta correctamente dentro de los límites de la posición social En la medida que no podrá atribuirse responsabilidad penal A quien confió de forma socialmente estandarizada En que los demás cumplirían la norma, ¿no? Confió en que precisamente el dinero que le estaba transfiriendo el esposo Pues era de, eh, origen ilícito Bueno, eso quería mostrarles Y tengo atenta a cualquiera de sus preguntas en relación a estos temas que hemos planteado Muchas gracias, doctora A lo largo de la disertación hemos ido recibiendo preguntas en el chat Creo que vamos a ir leyendo en el orden en el que han sido consignadas, estimados Así que la primera pregunta viene de Robert Pilko Que nos dice, doctora ¿El delito de evasión tributaria puede dar pie al delito de lavado de activos? Sí, el delito de defraudación tributaria Así como defraudación aduanera Son delitos que pueden ser Delitos previos o delitos fuentes del delito de lavado de activos ¿Por qué no existe ninguna? En primer lugar son delitos graves El delito de defraudación tributaria tiene ocho años Bueno, si hablamos de gravedad en relación a la cuantía de la pena No existe ninguna, eh, ninguna, eh, digamos Restricción o ningún fundamento para restringir este O excluir este delito como delito previo Más aún cuando ya esa referencia a los delitos graves No está en la actual, la actual regulación, ¿no? En la anterior decía delitos graves y similares Era como un catálogo abierto No estaba incluido defraudación tributaria Pero decía y similares Entonces ahí se podría ingresar Pero el delito de defraudación tributaria tiene hasta doce años En las formas agravadas Entonces es un delito grave por la pena Ahora ¿Por qué puede ser y cómo puede ser? ¿Cuál debe ser el objeto material del delito en los delitos tributarios? El objeto material del delito es, pues, la renta defraudada, ¿no? Por ejemplo, si se trata de operaciones no reales Hay distintas modalidades de defraudación tributaria No sé Y se obtiene un crédito fiscal en base a esas operaciones no reales Ese crédito fiscal, ese importe Va a ser el objeto material del delito Y si con ese importe ganado, ¿no? Obtenido a través de estas operaciones no reales Y se obtiene un crédito fiscal, un beneficio tributario Pues, ese beneficio tributario se puede someter a actos de lavado A actos de conversión, de transferencia, de tenencia El solo hecho de tenerlos también, ¿no? Se pueden ser actos de lavado Actos de lavado de activos Y más aún cuando no hay un valor No hay un valor Ahora, el tema es Que no Para los delitos tributarios Es necesario, pues, que exista Como requisito de procedibilidad Un informe de presunción de delito tributario En los delitos de lavado de activos No, no hay necesidad Y con esta interpretación que hace la Corte Suprema Sobre la generalidad de la acreditación de la actividad criminal previa Pues, una interpretación Que, por supuesto, yo no comparto Es que no hay necesidad Que la autoridad tributaria, pues, establezca Que existió operaciones no reales O que existió un beneficio tributario indebido Pero, siendo un delito tributario Creo que es la Es la La SUNAT o la autoridad especializada La que debe pronunciarse Sobre si efectivamente Hubo un beneficio tributario indebido Hubo un crédito fiscal indebido O hubo una declaración de ingresos Una evasión de ingresos Es la autoridad competente Para que determine A cuánto asciende, pues, el objeto material del delito Que sería lo que no se pagó a la SUNAT O no se pagó a la entidad tributaria Y que fue sometido posteriormente A procesos de lavado Entonces, no hay duda Y esto Hay varios pronunciamientos De la Corte Suprema Sobre Que no existe ninguna Cuantía Para que se configure El delito de lavado de activos Y también Pronunciamientos Sobre La existencia De lavado de activos En los casos De los delitos tributarios Como fuente De delito de lavado de activos Muchas gracias, doctora Pasaremos entonces A la segunda pregunta Que viene De Jesús Canales Buenos días, doctora Tengo unas cuantas cuestiones Que señala la primera ¿Cuál es el elemento normativo Del tipo de delito De lavado de activos? ¿El origen ilícito O el delito La Corte Suprema En el acuerdo plenario 3-2010 ¿Fue claro en ello? Gracias por la pregunta Sí El delito De lavado de activos Según la casación 1-2017 Tiene como elemento normativo El origen ilícito A pesar de que En la En la Casación 3-2010 Digamos que Del 2010 Al 2017 Pasaron unos 7 años La del 2003 Analiza La ley 27-765 La del 2017 Analiza El decreto Legislativo 11-06 Y precisamente La 1-2017 Se pronuncia Porque Esa es la gran discusión Si el delito previo El delito fuente Era O es Un elemento normativo Del tipo ¿No? Y la casación Señala Que es el origen Ilícito Sin embargo Un componente Descriptivo Del origen Ilícito Porque el elemento Origen ilícito Es normativo Pero un componente Descriptivo Es El delito fuente ¿Cómo estableces Un origen ilícito? Con un componente Descriptivo Fáctico Que es La actividad Criminal Previa Y esa actividad No se puede decir Que hay origen Ilícito Si no hay Actividad Criminal Previa Entonces La actividad Criminal Previa Es Un elemento En conjunto Del delito Del lavado De activos Forma Parte Del Elemento Normativo Origen Ilícito Y Ese Ese Pronunciamiento Del Acuerdo Plenario 3 Con el Acuerdo Plenario 1 Esa sería Mi conclusión De la lectura De estos Dos Acuerdos De estos Dos Pronunciamientos Que No se niega Que el Delito Previo Sea Un Un Componente Del Delito De lavado De activos Un elemento Del delito De lavado De activos Lo que se Aclara Creo Es que Es un Elemento Del elemento Normativo Origen Ilícito Pero Pero Sigue siendo Un elemento Del delito De lavado De activos Porque sin ese Elemento Normativo No 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 se puede Hablar de que Se configure El delito De lavado De activos Lo que Sí Es que Se Y esa Es la crítica Que hago Que se Establece Que El delito Fuente No No se Exige Que para Su configuración Que Que exista Una Acreditación Específica Si no Es suficiente Con una Acreditación Genérica No es Necesario Que Que se Establezca Para que Se configure Este elemento Que Se indique Dónde Cuando Cómo Quiénes Realizaron Una actividad Criminal Sino Que hubo Una actividad Criminal Previa Y de esa Actividad Criminal Previa Se deriva El activo De origen Ilícito Que posteriormente Es materia De lavado De activos Pero tiene Que acreditarse Que en el tiempo Hubieron Actividades Criminales Que no fueron Descubiertas Que no fueron Sancionadas Que están Prescritas Que recién Se Se Podrían Acreditar De manera Genérica Ni siquiera A nivel Específico Entonces Se Se Estaría Determinando Que existió Una actividad Criminal Esa sería Mi respuesta Muchas gracias Doctora La misma persona Jesús Canales Ha hecho Otras dos Preguntas Pero la segunda Pregunta Se asemeja Mucho A la de nuestro Primer Participante Taremos Lectura La tercera Pregunta Doctora De acuerdo Con la FCPA La ley De prácticas Corruptas Actualmente Están Surgiendo Diversas Investigaciones Sobre los Casos De Corrupción En el Deporte Sobre todo En el Fútbol Podríamos Considerar Aquí De acuerdo A nuestro Código Penal Como Delitos Fuentes El Cohecho Transnacional O la Corrupción Privada Por citar Un ejemplo Que ocurrió Aquí El caso FIFA Gay Que vinculó Al expresidente De la Federación Peruana De Fútbol Manuel Burga Quien fue Extraditado A Estados Unidos A raíz De los Casos De Corrupción Crimen Organizado Y Lavados De Activo En la FIFA Sí El Delito De Lavado Puede Tener Como Delito Previo Este Delito De Cohecho Transnacional Incluso Este Delito De Cohecho Transnacional Fue Uno De Los Delitos Que Se Consideró Para Poder Regularse Lo Que Es La Responsabilidad Penal De La Persona Jurídica Fue Uno De Los Primeros Delitos La Regulación De La Responsabilidad Administrativa Penal De La Persona Jurídica Uno De Los Delitos En Delito De Cohecho Transnacional Y No Solamente El Cohecho Transnacional Incluso Si existía La Duda De Que El Delito De Fraude En La Administración De La Persona Jurídica Estamos Hablando De Un Ámbito Privado ¿No? Entonces La Corrupción Privada También Está Regulada Entonces Estos Delitos Podrían Estar Vinculados Podrían Digamos Configurarse Ante Estos Hechos Ante Estas Conductas Y Pueden Ser Objeto Material Delito De Lavado De Activos ¿No? No Hay No Hay Una Exclusión Estamos El Delito Previo Es Abierto Únicamente En Los Delitos De Receptación Y De Encubrimiento Estarían Pues Este Excluidos Por un Tema De De Concursos ¿No? Que Ahí Hay Una 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 Mujerita Muchas Gracias Doctora Pasaríamos Lectura A la Última Pregunta Que Viene De José Paniagua Doctora Gracias Por su Excelente Exposición Nos Comenta Mi Consulta Es Con Respecto A Imputaciones A Personas Por Lavado Que Tienen Desbalance Patrimonial Y Además Por el Simple Grado De Parentesco Con El Autor Del Delito Previo Con Sentencia Condenatoria Basta ¿Basta Esos Para lograr Al menos Una Prisión Preventiva Para La Configuración Del Delito De Lavado De Activo Se Necesita Que En Tema De Presión Preventiva Estamos Hablando De Otros Estándares ¿No? En Tema De Ya De La Configuración Como En Una Sentencia Condenatoria El Estándar Es Más Allá De Tu Razonable En Una Prisión Preventiva Es Que Haya Sospecho Suficiente ¿No? Entonces La Existencia De Un Una Un Requerimiento De Prisión Preventiva Basado En Que La Persona Tenía Conocimiento De Que Los Bienes O Los Activos Que Entiendo Que Ha Recibido O Que Ha Intervenido De Alguna Manera ¿No? Porque Tiene Que Haber Una Precisión De La Imputación De Que Que Conducta Expresamente Realizó ¿No? Que Puede Ser Que Haya Recibido Bienes Haya Conformado Empresas Haya Transferido Dinero Haya Sido Su Representante Tiene Que Haber Una Concreción De En Qué Medida Esta Persona Impotada Está Vinculada Con La Persona Que Ha Sido Condenada Por Un Delito Previo ¿No? Y Si Era Posible Que Esta Persona Conozca Que Esos Activos Es En Los Que Interviene O Con Los Que Está Vinculado Pues Tiene Una Vinculación Con El Delito Por El Que Fue Condenado Porque Una Persona Puede Haber Estado Condenada Por Fraude De La Administración De Una Persona Jurídica Y Haber Cumplido La Pena Y Haber Devuelto El Pagado La Reparación Civil Y Devuelto Lo Que Se Apropió Lo Que Se Benefició Y Luego Puede Constituir Una Empresa Con El Familiar O Con Otra Persona Y No Por Eso Esa Persona Está Cometiendo Delito De Lavado De Activos A Menos Que Se Acredite Que Ese Dinero Que Obtuvo Lo Obtuvo Como Consecuencia Del Hecho Previo Por El Que Fue Condenado Y Que La Persona Con La Que Se Asocia Tenía Conocimiento Que Ese Ese Dinero Proviene Entonces Tendría Que Haber Un Grado De Concreción Para Solicitar Una Prisión Preventiva De Que Existió La Posibilidad De Que El Socio Digamos Este Haya Podido Presumir De Que El Activo O La La El El Activo ¿No? Este Revinculado Con Este Delito Previo Por El Que Fue Condenado Pero No No Se Puede Automáticamente Hacer Presunciones Sin Una Base Objetiva ¿No? Y Más Aún Hacer Un Requerimiento De Prisión Preventiva En Base A Subjetividades Tienen Que Haber Datos Objetivos Que Permitan Concluir Porque Esa También A Través De La Prueba Indiciaria No Necesalmente Una Prueba Directa ¿No? Pero A Través De La Prueba Indiciaria Pero Tiene Que Haber Datos Objetivos No No Es Automático No Automáticamente Por El De Mi Familiar Y Que Fue Condenado Yo También No No Es Así Tiene 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 Gracias por ver el video.